Los niños, se están divirtiendo. ¿Quién ya hizo su papalote? A ver, levanta la mano. ¿Quién ya hizo su papalote? Con permiso. No, es que también los estamos haciendo. Los niños los están haciendo. Bueno, pues ahorita vamos a continuar con nuestras actividades. Tenemos pintacaritas, tenemos dibujos, tenemos loterías, tenemos memoramas, tenemos rompecabezas, tenemos tiro del blanco, tenemos de aquel lado las bicicletas, tenemos muchas actividades para todos los niños y para todas las niñas. Esto es un evento del papalote que organizó para todos ustedes, ¿sí saben quién? A ver, ¿quién? ¿No se escucha quién? La diputada Yanet Hernández Sotelo, pero también está aquí el otro organizador, que es nuestro invitado especial, ¿sí saben quién es? Es el licenciado Alfredo Hernández Raigosa. Un aplauso para ellos, por favor. Ellos son los responsables de llevar a cabo esta bonita actividad para todos los niños y para todas las niñas de las diferentes colonias. Bueno, pues vamos a comenzar, vecinas y vecinos. El día de hoy se encuentran aquí con nosotros muchos dirigentes, muchos integrantes de los diferentes comités en defensa del papalote Museo del Niño. Voy a presentar a nuestro presidium, se encuentra aquí con nosotros y les pido que le brindemos un fuerte aplauso a nuestra compañera Sandra López García de Santa Marta, Catitla Sur. Un aplauso, por favor. También, de igual forma, se encuentra con nosotros Lucía Huerta, de Ampliación Santa Marta. Un aplauso, por favor. También, de igual forma, un fuerte aplauso para Celia Morgado, del pueblo de Santa Marta. Un aplauso, también para nuestra compañera Fabiola Esteban, de Barrio San Miguel, de San Miguel de Otongo, perdón. San Miguel de Otongo. También se encuentra con nosotros el representante del comité del papalote Museo del Niño, el compañero Osvaldo Vázquez, de Ampliación Santiago. Un aplauso, por favor. Primera Ampliación Santiago. También se encuentra nuestro representante del comité del papalote Museo del Niño, Luis Javier, de la Colonia Paraje San Juan. Un aplauso, por favor. Nuestra compañera representante del papalote Museo del Niño, en San Miguel de Otongo, la compañera Blanca León. Un aplauso, por favor. Nuestra compañera representante del papalote Museo del Niño, en Barrio San José, Alicia Martínez. Un aplauso, por favor. Nuestro compañero representante del papalote Museo del Niño, en Barrio San Andrés, Rafael Botello. Un aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros nuestra compañera representante del papalote Museo del Niño, de la Colonia Jalpa Primera, Sara González. Un aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros nuestra compañera representante del papalote Museo del Niño, de la Colonia Jalpa III, Mari José. Un aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros nuestra compañera representante del papalote Museo del Niño, representante del papalote Museo del Niño. Un aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros nuestra compañera representante del papalote Museo del Niño, en la Colonia, Leyes de Reforma, segunda sección, tercera sección, la compañera Fabiola Urrea. Un aplauso, por favor. Bueno, también se encuentra aquí con nosotros nuestro compañero del mes y el compañero Ricardo Ramírez. Un fuerte aplauso, por favor. Coordinador, el compañero Ricardo, coordinador de los comités en defensa del papalote Museo del Niño y coordinador nacional del mes y Ricardo Ramírez. Bueno, pues vamos a comenzar, compañeras y compañeros. Le vamos a... Le vamos a ceder el uso de la palabra a nuestra compañera coordinadora del papalote Museo del Niño, de la Colonia Santa Marta, Acatitla Sur, la compañera Sandra López, para que nos dirija un mensaje. Por favor, compañera. Buenos días a todos. Yo soy Sandra López García, soy de Santa Marta Sur. Cuando yo me entero que están promoviendo el papalote aquí en Iztapalapa, me dio mucha emoción. Porque somos de una colonia, la verdad, de bajos recursos, donde hay jóvenes con mucha delincuencia. Nuestros niños necesitan diversiones. Yo cuando me entero que el jefe de gobierno, junto con la diputada Yanet, están haciendo esto, me dio emoción. Bueno, entonces yo decido formar mi comité y animar a mis vecinos, hablando con otros compañeros, familiares que son de otras colonias, para poderla apoyar. Esto es muy bueno para nuestros niños, porque nunca antes un diputado o un jefe de gobierno se había ocupado de Iztapalapa, porque es lo que necesitamos. Diversiones para nuestros niños, trabajos, empleos, ya que esto va a generar empleos también, ya que no los haya aquí. Entonces, pues, yo los invito a que sigamos apoyando a la diputada, para que eso también sea a un costo muy bajo para nosotros, ya que nada puede ser gratuito, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir apoyando a la diputada y al jefe de gobierno, y a Alfredo Hernández, que la verdad nos están apoyando para poder sacar esto adelante. ¿Sí? Muchas gracias, un fuerte aplauso. Ahora le vamos a ceder el uso de la palabra a nuestra compañera coordinadora del Papalote Museo del Niño, la compañera Fabiola Esteban de San Miguel de Otongo. Por favor, compañera, muchas gracias. Hola, buenos días a todos, les doy gracias porque están aquí acompañándolos, también están apoyando a la diputada, también están apoyando a la diputada Yanet, y yo los quiero invitar para que también formen parte del comité, yo también soy dirigente del comité de San Miguel de Otongo, y también me emocioné mucho al saber que estoy formando parte del comité, y los invito para que también apoyen a la diputada Yanet, al jefe delegacional, y al licenciado Hernández para que este proyecto siga y haga mucha diversión para los niños, y apoyemos con todo. Gracias. Ahora le vamos a ceder el uso de la palabra para que nos brinde un mensaje nuestro compañero representante del Papalote Museo del Niño, en primera ampliación de Santiago, Osvaldo Vázquez. Por favor, Osvaldo. Pues buenos días a todos, les agradezco que hayan venido todos y apoyar este buen proyecto, el cual nos va a traer fuente de trabajo, nos va a traer mejores cosas para los niños, y pues principalmente agradecer a la diputada Yanet, apoyarla en cuerpo y alma para que el proyecto siga avanzando desde todos los puntos de vista, y pues principalmente también a nuestro director, que es el señor Alfredo Raybosa, nuestro jefe, a todos ellos que están aquí, pues avanzar a todos, y pues todos bienvenidos. Muchas gracias a todos. Gracias, Osvaldo. Ahora le vamos a ceder el uso de la palabra a nuestra compañera, Laura Hernández, de Jalpa 1. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, y agradecemos la asistencia de todas las personas que tomaron un poco de su tiempo para venir a apoyar el proyecto de Papalote. Es un proyecto que realmente la delegación junto con la diputada Yanet y el apoyo hacia el Papalote va a ser muy bien para todos los chicos. Estamos en una colonia donde somos de bajos recursos y creo que va a ser maravilloso. Bueno, ya no sé ni qué decir, pero gracias, y qué bueno pues, por el proyecto. Muchas gracias compañera. Ahora le vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro compañero coordinador del Papalote Museo del Niño y del MESI, compañero Ricardo Ramírez, de los comités del Papalote Museo del Niño. Ricardo, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, nosotros como organización, como MESI, seguimos apoyando los 290 comités del Papalote que se crearon en cada una de las colonias, para lo cual les voy a pedir que se nos pueden seguir apoyando, porque bueno, hay que seguir haciendo la defensa del Papalote. Hay muchos que dicen que, bueno, que se está privatizando el espacio público, cosa que es falsa, y bueno, a final de cuentas es un proyecto de inversión privada, que va a traer beneficios para todos los istapalapenses, y aquí está la gente, aquí están nuestros comités de defensa, en cada una de las 290 colonias que conforman la delegación istapalapa. Les agradezco mucho, y a nuestros comités les pido que sigamos defendiendo con fuerza y con auge, este proyecto para que se lleve a cabo, y tengamos más proyectos de inversión de este tipo para nuestros hijos, aquí en Istapalapa. Muchas gracias compañeros. Sí. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para nuestro líder del Messi, el compañero Ricardo Ramírez, bienvenido sean todos los vecinos, sin más ni más, coordinador del comité en defensa del Papalote. Bueno, sin más ni más, la precursora de toda esta iniciativa que tuvimos en el Papalote, en Istapalapa, desde la asamblea, viene dando la lucha en los temas del agua del Papalote, una luchadora social que lleva ya muchos años aquí en Istapalapa. Les pido que le demos la bienvenida a la diputada Janet Hernández Otelo. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para que nos dirija ese mensaje. Gracias Janet por toda tu gestión, para que se logra el Papalote aquí en Istapalapa. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Estamos contentos? Sí. ¿Sí? A ver, ¿dónde están todos nuestros niños, nuestras niñas? A ver, arriba la mano. A ver, arriba su Papalote. Todos con el Papalote, arriba. Todos con su Papalote. A ver, a ver, un aplauso para todos nuestros niños aquí presentes. Quiero informarles que el día de ayer tuvimos una mesa de trabajo en la Asamblea Legislativa. Estuvieron autoridades del gobierno central, estuvo Sedubi, estuvo la Secretaría de Obras, con las y los diputados que nos interesa este proyecto. Como bien ya lo comentó aquí nuestro coordinador de los comités ciudadanos que formamos aquí en Istapalapa en defensa de este proyecto. Hay quienes, aunque parezca mentira, hay quienes no están de acuerdo con este proyecto. ¿Ustedes creen eso? Pues así es. Hay quienes no quieren este proyecto aquí en Istapalapa. Hay quienes están poniendo muchos peros a este proyecto. Por eso era tan importante organizarnos. Por eso era tan importante poder tener un comité en defensa de este proyecto, uno por cada colonia, y lo logramos. Más de seis meses trabajando aquí en Istapalapa, en defensa de este proyecto. Gracias a todos ustedes, logramos que se consolidara esta obra que será el Partiaguas en Istapalapa, para que entre más desarrollo, para que entre más empleo en nuestra delegación. ganamos esta batalla, esta lucha, esta lucha, la ganamos. No pudieron detenernos. No pudieron detenernos. Sí se pudo, sí pudimos organizarnos, sí pudimos lograr la construcción de esta obra tan importante. Quiero recordar, el pasado 8 de agosto, salió una publicación donde el jefe de gobierno anunció esta obra. Y lo informó de la siguiente manera. Se los quiero leer. El jefe de gobierno, el 8 de agosto del año 2016, externó que el papalote tiene que llegar a los niños de toda la ciudad. No somos, perdón, nos hemos dado a la tarea de platicar con los directivos del museo y sus patrocinadores para trabajar en el Museo Papalote en Istapalapa, el cual no será un museo más pequeño, sino tan grande como el actual. Así lo anunció el jefe de gobierno. Y así, y así se tiene que cumplir. Y fue precisamente justo lo que ayer en el pronunciamiento que a mí me tocó en mi participación en esta mesa de trabajo con las autoridades y los diputados que estuvieron presentes, así lo externé, así lo dije. Porque era tan importante este proyecto. Y así como lo había anunciado el jefe de gobierno, así tenía que ser. Un papalote tan grande como el que ya existe en la ciudad. Quiero comentarles que esta obra será una obra sustentable. Será una obra que ayudará, sin duda, en la movilidad de toda esta zona de nuestra delegación. Habrá una ciclovía. Habrá biciestacionamientos. Esta obra tendrá accesibilidad para la gente con discapacidad. Detonará empleos de manera importante y directa. 400 empleos directos en el Papalote Museo del Niño. De aquí de Istapalapa. 850 empleos directos en el CETRAN de Constitución. Hombres y mujeres de Iztapalapa. Ese fue el compromiso. Eso fue lo que pedimos el día de ayer y ese fue el acuerdo con las autoridades del gobierno. Bueno, ¿por qué sí al Papalote? Porque este proyecto es el parteaguas del desarrollo de Iztapalapa. Porque Iztapalapa no somos el patio trasero de la ciudad. Más de 2 millones de mujeres, de hombres, de jóvenes, de niños, que todos los días nos movemos en la Ciudad de México, en nuestra delegación, por buscar el desarrollo. Por eso es tan importante tener este espacio. Pero también quiero darles una excelente noticia. Y con ello se refrenda lo que hemos dicho en Iztapalapa, que no vamos a bajar la guardia. Que vamos a seguir alzando la voz. Que vamos a seguir logrando que las autoridades volteen a ver al oriente de la Ciudad de México para su desarrollo. Quiero informarles esta gran noticia a nuestras niñas y a nuestros niños, porque veo mucha gente aquí de la zona peñón. ¿Quiénes vienen de la zona peñón de aquí de Iztapalapa? Vi varios por ahí. Bueno pues, la gran noticia. Habrá una aldea digital en la zona oriente, en Ejército de Oriente, aquí en Iztapalapa. Y esto lo logramos juntos. Quiero también contarles una anécdota que ya lo había... Lo he comentado solo una vez, pero hoy se los voy a contar nuevamente. Hace un año, después de que tomara protesta en la Asamblea Legislativa, en el primer informe del jefe de gobierno, le pedí, y le dije que era necesario tener espacios en nuestra delegación para nuestros niños, para nuestros jóvenes. ¿Cómo era tan importante tener agua en nuestras casas? ¿Cómo es tan importante tener desarrollo, tener espacios de primer mundo, como es el Papalote Museo del Niño, y tener ciencia, tecnología? Pero también es importante, porque mucha gente no tiene acceso a Internet, o difícilmente puede tener una computadora. y le pedí que considerara también una aldea digital aquí en Iztapalapa. Y hoy estas dos obras ya están en... ya se está trabajando en ello. Esta obra del Papalote, tan importante, ya está en construcción. Y la aldea digital ya fue anunciada. Por eso estoy muy contenta. Vamos a darle un fuerte aplauso al jefe de gobierno. porque sin duda está trayendo está trayendo muchas cosas importantes a nuestra delegación. quiero también pedirles a todos nuestros niños y a nuestras niñas el día de hoy que vamos a lanzar el Papalote Museo del Niño que nos acompañen también aquí enfrente con su papalote. Aquí enfrente nuestros niños. esta obra esta obra amigas y amigos durará solo 22 meses un año un año diez meses aproximadamente. En BB tendremos nuestro Papalote Museo del Niño. Ese tram en esta remodelación estará beneficiando a 200 mil usuarios diarios de toda la zona de Iztapalapa. Quiero informarles también que es muy importante la remodelación de este CETRAM porque traerá modernidad ayudará al tema de de la seguridad vial en esta zona y este CETRAM es uno de los cinco más importantes de la Ciudad de México. Por eso tan importante que el jefe de gobierno haya propuesto esta inversión. En Iztapalapa hace falta desarrollo. En Iztapalapa sí le apostamos a la inversión. En Iztapalapa no nos podemos oponer a que entren obras tan importantes. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, quienes estemos de acuerdo vamos a levantar la mano. Con su papalota arriba. Y de esta manera nos manifestamos. De esta manera alzamos la voz, alzamos nuestra mano en defensa de este proyecto, en defensa del desarrollo de nuestra querida delegación Iztapalapa. Y bueno, pues aquí están nuestros niños. Vamos a darles un fuerte aplauso a todos ellos porque hoy bajen su papalote. Hoy ellos son el motor. Hoy ellos son la nueva imagen, el nuevo rostro de la delegación Iztapalapa. El desarrollo de nuestra delegación. Aquí se ve reflejado nuestro trabajo, nuestro esfuerzo de más de ocho meses respaldando este proyecto. Este museo, este espacio va a beneficiar a medio millón de niñas y niños y muchos jóvenes de nuestra delegación. medio millón, lo importante que es para todos nosotros poder tener y acercar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. comités que vamos a seguir a nuestros comités en defensa del papalote museo del niño que vamos a seguir en pie de lucha, que vamos a seguir defendiendo este proyecto, que ya ganamos la primer batalla, que vamos por nuestro pliego petitorio, que es que los costos del papalote museo del niño sean accesibles para nuestros niños. eso es muy importante. Que haya programas de entradas gratuitas por supuesto a la gente de la tercera edad, a la gente de la tercera edad, a los discapacidados, a la gente con discapacidad, pero también vamos a pedir en este pliego petitorio que se considere todo lo que es el comercio a las cooperativas que ya están organizadas aquí en Iztapalapa. También vamos a plantear que hay un programa para que nuestras, los niños de todas las escuelas que hay en Iztapalapa tengan acceso a un precio justo aquí en Iztapalapa. Eso es lo que vamos a trabajar, lo que vamos a impulsar en este plan de acción que estaremos, que ya planteamos y que estaremos defendiendo en los próximos días. pero todos juntos, ustedes y yo con nuestros niños, con los 293 comités en defensa de este proyecto, vamos a defender nuestro pliego petitorio. No vamos a permitir que por ningún diputado o alguna persona que no esté informada se echa abajo esta inversión de miles de millones de pesos. No lo vamos a permitir. Vamos a impulsar el desarrollo en nuestra delegación. ¡Que viva Iztapalapa! ¡Viva! ¡Que viva el Museo Papalote del Niño! ¡Viva! ¡Que vivan nuestros 293 comités en defensa de este proyecto! ¡Viva! ¡Que vivan nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes! ¡Viva! ¡Muchas gracias amigas y amigos! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para nuestra diputada Yanet